Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Y esta tarde por fin se revelaron los nombres de los cuatro famosos que estarán en la silla de los jueces de la nueva temporada de la Academia. A poco menos de un mes del estreno de este famoso reality, se comprobaron los rumores, pues Dana Paola abandona las filas de la empresa que la vio nacer, Televisa, para participar en TV Azteca. Me hace muchísima ilusión, me encantan los retos y feliz de regresar a México con esto, comentó Dana Paola al ser presentada. En este momento de mi vida estoy disfrutándolo al máximo. Van a ser opiniones distintas, pero muy genuinas y muy auténticas. No cabe duda que Dana Paola se encuentra en su mejor momento, pues ha obtenido un gran reconocimiento mundial tras su papel en la famosa serie de Netflix Élite, en donde interpreta al personaje de Lucrecia, una joven millonaria con un difícil carácter para aliviar. Es de mencionar que el panel de jurados estará integrado por conocidos artistas como Arturo López Gavito, quien ya había participado en otras temporadas del concurso de canto, ganándose el apodo del juez de hierro por sus estrictas peticiones. Horacio Villalobos y Alexander Hacha, hijo de Emanuel. Junto a la intérprete de Oye Pablo, se encontrarán Remy Valenzuela y Beto Cuevas, quien se unirá como mentor de las actuaciones acústicas. Con esto queda confirmado que la cantante abandona la empresa que la vio crecer para mudarse a la competencia más fuerte de Televisa, como lo es TV Azteca. El programa se estrenará el domingo 10 de noviembre por el canal de Azteca 1. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos. ¡Gracias!